El científico y tecnólogo Julio César Gómez Mancilla, director y fundador del Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica del Instituto Politécnico Nacional, se ha convertido en el primer mexicano en su área de conocimiento en formar parte de un proyecto global contra la degradación del ambiente. Por más de cuatro años, el doctor Gómez Mancilla, a través de investigación aplicada, ha trabajado en el diseño de alternativas para combatir la contaminación en el Valle de México. Hoy cuenta, en sus trabajos, con el acompañamiento del doctor Rajendra Pachauri y el ex vicepresidente norteamericano Al Gore, que en 2007 ganaron el Premio Nobel de la Paz por la difusión de medidas para contrarrestar el cambio climático. El doctor Pachauri me llamó mucho la atención, esa entrega que tiene el de hacer consciente al mundo de que, aunque ahora pusiésemos un freno al crecimiento de los gases sin verdadero, que los detuviésemos en cero, suponiendo hipotéticamente, vamos a tener un daño irreversible en algunos años hacia el futuro. Explicó que entre sus líneas de investigación está la creación de un combustible alternativo menos contaminante y a la vez rentable económicamente, así como la implementación de tecnología para realizar un mapeo geográfico de las zonas más contaminantes de la zona metropolitana, que esté más allá de la simple medida de partículas suspendidas. Asimismo, advirtió que de no mitigar la contaminación en la zona metropolitana en México, estaríamos en camino a contar con una situación extrema con zonas urbanas inhabitables o irrespirables. El ritmo de crecimiento de los contaminantes es mucho mayor de la capacidad que tienen ahorita la naturaleza sola. Necesita uno invertir dinero en recursos, en paliar y reducir la contaminación porque el ritmo de crecimiento de los contaminantes es excesivamente alto en zonas urbanas y va a producir un colapso posible de la ciudad o de las zonas urbanas o de menos de algunas áreas si esto continúa. Va a ser, en el caso extremo, inhabitables o irrespirables algunas zonas de la ciudad. Se necesita hacer apoyos gubernamentales, privados, de aquí en el mismo México para que esto vaya creciendo hacia afuera. Si nosotros desarrollamos medios de reducir contaminación en formas que puedan ser explotables en México, también van a ser explotables en el extranjero. Pero primero necesitamos beneficiarnos nosotros en el país, aplicarlas para que nos den los beneficios e inclusive, como le comentaba, tenemos mucha posibilidad de que se puedan comercializar más adelante fuera de México. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero. Notimex.